buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que telelucampos ya no ha podido más esta tarde y finalmente acabado explotando y contando toda la verdad sobre la exclusiva de su hermana como sabemos que el borrego está pasándolo muy mal después de que diera esa entrevista después de que su hijo manifestara de una forma u otra que no estaba para nada de acuerdo con lo que había hecho su madre y que incluso le había pedido que no lo hiciese pues bien carmen borrego ha llegado ya al límite de hecho que ya no puede más de hecho que quiere muchísimo a su hijo por encima de todo pero que ya también es persona también tienen que quererla así en ese momento cuando telelucampos ha contado la verdad y ha dicho que la entrevista que su hermana carmen dio como sabemos este miércoles estaba consensuada y aceptada por su sobrino y por su nuera dando a entender que se lo han llevado también calentito y al cuerpo pero claro en ningún momento nadie ha dicho que ellos habían cobrado pero cuando se lo han preguntado a los colaboradores han callado y el que calla siempre otorga y es que por lo visto paola pues había también su parte de repisco en esa entrevista y su hijo también ha pillado su repisco pero claro en este caso ya estaban intentando pues hacerse lo bueno los que no sabían nada los que para ellos eran algo nuevo los que le habían pedido a su madre que no hicieran nada porque claro paola va criticando a las hermanas campos porque dice que lo venden todo pero ahora resulta que esa entrevista según telelucampos y además tenemos que decir que su hermana ha sentido con la cabeza según telelucampos su sobrino estaba al tanto de esa entrevista y le dio el ok y su cuñada y su nuera perdón paola también entonces como ha dicho ella yo quiero mucho a mi sobrino pero creo que ya se está pasando la cosa de castaño oscuro y que mi hermana carmen no se parece tener que ser el verdugo de nadie así que cada uno que coja la parte que le corresponde y que cada uno cada palo aguante su vela esto nos ha dado a entender de que aquí la parejita feliz también ha utilizado a su hermana a su madre perdón para estar en la exclusiva porque sabemos que es exclusiva por la dado carmen y siempre llama más la atención para en este caso también llevarse lo ellos calentito ella lo cuenta los otros se lo llevan supuestamente no lo sabemos pero es lo que han dado a entender y por otro lado pues ellos nos dejan de ser personas siguen siendo personajes no públicos puesto que ellos no han vendido nada públicamente entonces claro de esta forma pues la que se va poniendo de testaferro la que se va poniendo dándole la cara de su madre es es carmen y luego ellos se parecen como los uy como los dolidos como los que no saben nada como los que madre mía mi madre ha hecho esto por mí a estos en estos en mi consentimiento o rogándole además que no lo hiciese y resulta que según terelu todo estaba pactado y maniatado y ellos ya eran consciente de que eso iba a pasar y además dieron su consentimiento así que nosotros aquí en son y chanel pues te invitamos a que nos digas qué es lo que piensas nos encantaría saber qué es lo que opinas y ya sabéis que estos campos pues no nos paran de sorprender así que nada por lo visto hoy pues esta mujer paola valdría muy bien para actriz porque si esto es cierto lo que han contado menuda película se tienen montada nosotros como ya sabéis en son y chanel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa